Vida rapes, vida sana, ¿qué tal estamos familia? Seguimos de encierro en casa, seguimos de cuarentena por coronavirus y desde aquí os queríamos hacer llegar también un vídeo de ciertas ideas que están llevando a cabo los artistas para amenizar o para sobrellevar, mejor dicho, esta crisis sanitaria del coronavirus en la que no podemos salir de nuestros hogares. Entonces en el día de hoy os traemos algunas ideas o algunos nuevos proyectos, nuevo contenido que están creando estos artistas para que o bien le echéis un ojo o bien si sabéis de otros nos los hagáis llegar a través de los comentarios. Así que vamos para allá, ¿eh? Bueno, pues sin duda los artistas han sido grandes perjudicados a causa de esta cuarentena puesto que han visto cómo se han ido cancelando sucesivamente sus conciertos e incluso festivales que se han aplazado. Es el caso del Pirata Rock o del caso del Viña Rock, del famoso Viña Rock que además cumplía 25 años. Pues bien, esto ha dado lugar a que aparezcan conciertos en Instagram que hemos tenido un mogollón en muy poco tiempo, de todos los artistas que se han sumado a esta iniciativa, también propios directos que se están sucediendo en estos días. A todas horas tenemos directos de artistas y luego encontramos cosas digamos más creativas o más novedosas como las que están llevando a cabo, por ejemplo, Little Pepe que desde su cuenta de Instagram, pues cada día o cada dos días se suelta un temita a capela mientras se toma su café por la mañana, pues se suelta una capela, algún tema nuevo incluso, ha escrito barras acerca de Málaga y esto lo ha convertido en una especie de reto tirándole la bola a Gordomaster que también ha cogido el relevo para rapearse unos versos nuevos a través de su cuenta de Instagram. Así que está por allí todo por si le queréis echar un ojo. Además de estos artistas que se encargan de cantar o de rapear o de hacer música a través de su cuenta de Instagram, también encontramos a otros como Nach que lo que ha decidido es emprender un pequeño diario en el que todos los días nos cuenta cómo está siendo su día a día, nos cuenta o habla, mejor dicho, acerca de otros aspectos de la música, incluso recita poesía, en fin. Esto también lo podéis encontrar en su cuenta de Instagram. Y luego tenemos en YouTube a un Zetangana convertido en auténtico youtuber contándonos cómo le ha afectado todo esto, los viajes que ha tenido que cancelar, lo mal que le ha pasado para llegar, por ejemplo, a ciudades como México, cancelar su viaje a Toronto, etc. Todo esto está en su canal de YouTube del propio Zetangana, que también se ha querido sumar a esta manera creativa de aportar contenido en días de cuarentena. Normalmente la cuarentena. Y yo, que estoy en México viéndolas venir, pienso que igual en España es fácil, pero qué va a pasar en otros países cuando la cosa se ponga igual de chunga. Bueno, pues también corren buenos tiempos para la solidaridad, gracias a Dios. Y es que, pues esto al final nos toca a todos. Y hay artistas que han decidido aportar su granito de arena a la causa, como es el caso de Bejo, con su tema Fiesta en la terraza, en el que, bueno, decidió donar todos los recursos generados, todo el dinero que consiga a través de las plataformas digitales, pues donarlo a combatir esta lucha. O sea, imagino que para material sanitario o otro tipo de cosas que vengan bien en estos días. Otro artista que se ha sumado a las causas solidarias ha sido Kit Keo, que hizo, bueno, anunció públicamente que la mitad del stock que tenía preparado de mascarillas, pues lo iba a donar a los hospitales que más lo necesitaran. Esto quiere decir que Kit Keo tiene una línea de ropa muy conocida, con accesorios, camisetas, etc. Y había creado una tirada de mascarillas así negras, con cruces y tal. Y claro, llegados a este momento, pues ha decidido donar un total de 750 mascarillas a los hospitales. Así que gran aporte, la verdad, la de Kit Keo ayudando de esa manera. Aunque ahora no podemos encontrar médicos en urgencias con mascarillas de Kit Keo atendiendo a los pacientes. Para donarlos para toda la gente que lo necesita. Porque como os he dicho, nos acabamos de dar cuenta de que son de algodón y que son válidas. Entonces, ¿por qué? Porque tú puedes comprarlas pero tú estás en tu casa, en los hospitales hay gente enferma y hay gente que lo necesita. Por tanto, nada, solo notificar eso. De todas maneras, para los que estamos en casa, más ideas que nos hacen llegar los artistas para amenizar un poquito esta cuarentena. Como por ejemplo, Keisio o SFDK. Ambos han decidido liberar el contenido audiovisual para todos los que estamos en casa. Por ejemplo, Keisio ha liberado en su canal de YouTube los dos primeros capítulos de su documental dentro del círculo que ya están disponibles. Y SFDK anunció que tenían preparado un Blu-ray con el concierto íntegro de su 25 aniversario. Digamos, el aniversario del 25 aniversario. Y lo pensaban sacar en Blu-ray, pero, vista la situación, van a liberarlo a través de su cuenta de YouTube también. Dividido en tres vídeos que colgarán próximamente en plataformas digitales. Así que, gran aporte también la de Keisio y la de SFDK amenizando un poco la cuarentena a todos los que estamos encerrados en casa. Pues una sala con dos mil personas llenas hasta arriba. Y ya por último, otras ideas que nos deja esta cuarentena por coronavirus son los retos personales que hay algunos artistas que han decidido autorretarse. Es el caso de Zetapú, a quien le tocó muy de cerca esta crisis del coronavirus, ya que justo sacó su último disco, Quiebro. Y claro, en plena promoción, pues tuvo que parar en seco porque se le cancelaron conciertos, los discos se le complicaron a la hora de que llegaran a las tiendas. Y también la de realizar contenido audiovisual. Es por ello que el artista decidió retarse para llevar a cabo un videoclip, el cuarto videoclip de su álbum, para grabárselo él solo en su casa. Es decir, lo tenéis por allí por si queréis echarle un vistazo. También tenemos a Rapsus Clay, que ha decidido, tras cancelar su gira por México, ha decidido llevar a cabo su Corona Rapsus. Corona Rapsus, eso es. Lo tenéis en sus cuentas, en redes sociales y también en YouTube, en el que, bueno, poniendo un poquito de humor al problema que nos afronta, sobre un beat de Pulmón Beatbox, llevar a cabo un temita y llamarlo de esta manera, en el que habla un poco de la crisis sanitaria y de cómo la están liando los políticos. Y ya por último, otro que se ha retado, y ojo, cuidado al reto que se ha planteado, es Artes, del grupo AZ, que tras sacar su disco junto a Zenith, pues ha decidido emprender un proyecto en el que cada día va liberando un temita nuevo. Es decir, en total lleva ya 18 temas, tema por día, 18 temas lleva ya el artista en su canal de YouTube. Así que, estas son algunas de las ideas de cómo sobrellevar la crisis del coronavirus. Seguro que ustedes saben muchas más, así que déjenoslo por aquí en los comentarios, y espero que se desamenice un poco la cuarentena y que tengan mucha fuerza, familia, que cada vez queda menos. Vida Rapsus, vida sana. Me ha chapado la cuarentena, es una pena, ya lo sé, pero es que soy un chalao, no vivo aislado en un chalé. No me vale ningún challenge que sale por internet, pero si lo pide el tote loco, lo tengo que hacer. Me grabo este freestyle porque lo pide alguien de ley, después apago el móvil y en seis días no me veis, salvo que encienda la Sony para jugar a la Play, porque mi homie Gerard me espera jugando al 2K, no al Fortnite. Quito notificaciones de mi fake, los demás no sé qué hacéis, ¿esta es guay o estáis break? Me da igual, vivo al margen de la ley, pero no salgo del bloque, vosotros no os bloqueéis, loco. El beat es del cower, el feet lo meto yo, desde el gueto para el gueto que también me dominó. Si su falta de respeto es un efecto dominó, la primera pie tanquer, no voy a ser yo.